Hasta ahora recuerdo, ese 28 de junio del 2008, que te conocí. Alba, jamás me voy a dejar de ti. Siempre estaré contigo. Te juro que te voy a ayudar con todos tus problemas. A pesar de que esté conmigo, el buen se dirá sabiendo. Gracias por ver el video. Tienes usted. Todo es parte de tu imaginación y de estos sueños que vine comentando hace seis años. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.